Entre los días pasan, no puedo más seguir Y sigo caminando, no puedo estar así Y sigo soñando, no puedo estar, no puedo estar así Y el momento soñando, era tan fuerte como yo Y cuando mi vida comienza, me preocupa por favor Y el momento soñando, no puedo estar, no puedo estar así Y sin jamás Oh, 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 oh Y el momento en la distancia, no puedo estar así Y el momento en la distancia, no puedo estar así Y sin jamás Y el momento en la distancia, no puedo estar así Y el momento en la distancia, no puedo estar así Y el momento en la distancia, no puedo estar así Y sin jamás, no puedo estar así Y sin jamás, no puedo estar así Y sin jamás, no puedo estar así Oh, 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 oh Oh, 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 oh E'l tiempo en la distancia, no puedo estar así Y el momento en la distancia, no puedo estar así Y sin jamás, no puedo estar así Y sin jamás Gracias.